Bueno, ¿qué tenemos? Un abogado aquí, para arrancar. ¿Qué abogado? No sabías, Sonia. Es automático ya. Bueno, el tema es serio, pero el abogado, la verdad... ¡Quedes congelado! Ya está, ya te descongelaron, quédate tranquilo. Él grita como si estuviera... Solo dejen. En el club. Está solo. Cuando escute. Escuchame una cosa, ¿vos te ves congelado? Estatua. Me había visto congelado un minuto, Beto. Ahí otra vez está. Estatua. Ya, vale. Eso es a propósito. No lo puedan, porque es la estresa del programa, ahora sí. Eso es la producción. Eso se lo hicieron a propósito. Son malos. Bueno, vamos a ver la tensión en esta nota, te pido por favor. El abogado que defiende al acusado de haber abusado de la chica venezolana se materializó telefónicamente en la caja boba y brindó una inigualable cátedra de lo que no se debe hacer ejercitando la noble profesión del derecho, dueño. Un típico caso donde no se sabe quién es peor, si el boba defensor o el defendido. Luz, cámara, acción. El doctor Osvaldo Cantoro, que es abogado, es justamente la persona que está defendiendo, el profesional que defiende al abogado. ¿Qué? Iba a tomar jugo de naranja, la convidó, le dijo, no tenés algo más fuerte, no tenés algo con alcohol, niña, tengo cerveza, tengo vodka, y... Doctor, perdón, ¿qué tiene que ver esto con la violación? Y tomó vodka y dijo que había tomado más que él. ¿Qué dice? Todo lo que usted está diciendo, ahora lo deberá probar la justicia. No justifica bajo ningún punto de vista una violación. ¡No! Hayan tomado agua, hayan tomado vodka, hayan tomado... Además... Lo que pasa es que la violación es una... Primero, la chica nunca dijo que fue violada. ¡Ya, bueno! Le pego un martillazo. La chica dice y está en la justicia acreditado que ella denuncia haber sido abusada sexualmente. ¿Se entiende? Esas lesiones son compatibles con agusto y son compatibles también con una arreglación pochetira. Escuchen, escuchen. Ok. Una simple cuestión de tamaño, si no me van a explicar más, pues el horario de protección es menor. ¡Asco me as! Ella no terminó de vestirse y la encontraron. Con un chin, siga a botonar, cinta alzado y el torso desnudo. Mejor no sigas hablando porque a vos no te salva ni la selección de papas laburando a full. Solamente si yo estaría en esta academia, no le doy un Oscar, sino dos. Por la actuación y por el dinero. ¿Cómo, cómo? ¿Qué dice lo del Oscar? ¿Cómo, perdón? ¡Sangre! Claro, porque lo que hizo esta chica cuando salió en esa cicha... Doctor, ¿usted se está escuchando lo que dice? Eh, no. ¿Está diciendo que una chica que denuncia haber sido violada puede ser candidata al Oscar porque hizo de actriz en ese lugar? ¿Usted se está escuchando, doctor? La violación se denuncia, ella no denuncia haber sido violada. Bueno, abusada sexualmente, doctor. No, no denuncia eso. Usted la está comparando con una actriz de Hollywood candidata al Oscar, por favor. Pero qué pelotudo, Dios. ¿Sabe qué pasa? No, ¿sabe qué pasa nada, doctor? Es inaceptable por donde... Es inaceptable por donde se lo mire, doctor. Es inaceptable. ¿En serio qué parte de esto no entiende? Cierran, doctor. Cuando todo esto termine y se llegue a la verdad, a ver si después hablan bien de mi cliente porque a él le arruinaron la vida. Primero busque la verdad, porque por ahora... Primero busque la verdad. Por ahora la justicia no se la está dando. Doctor, a ella se la arruinaron peor. ¿Te quedó claro? Hay tres cosas de las que no se vuelve, doctor, porque el daño queda de por vida. Que son la tortura, la violación y el exilio. ¿Se va a armar un kilómetro? Es inaceptable que usted diga que esta chica es una actriz digna de la entrega de los Oscars en julio. Es absolutamente desubicado de su parte. Le mandamos un abrazo y gracias por esta comunicación con Toda Noticias. Hizo una actuación. Hasta luego. ¿Sabe qué? Va a terminar denunciado usted. Mejor no sigamos, doctor. Hasta luego, doctor. No sabe la cantidad de gente que me está escribiendo. Se cortó el doctor. No tiene idea. Lo van a terminar denunciando. Doma dos son cuatro. La tierra redonda corta la bocha. Organizaciones de mujeres, no sabés cómo me están escribiendo, y abogados especializados en víctimas de abuso y violencia de género que no pueden creer lo que acaban de escuchar. Esto es, parece el medio Evo y es el típico prejuicio de te viniste con la pollerita corta, estabas con el celular, te violo. Terrible, fuerte, muy fuerte. Las situaciones son inaceptables porque son doblemente violentas. Esto de tildar a una denunciante como una actriz de Hollywood. Como digo yo, es verdad. Bueno, ¿por qué decimos que es impresentable el abogado? Por él es un fabuloso abogado y le resulta un fabuloso abogado al imputado, pero como mínimo no puede hablar por televisión porque agravia, en este caso, a la víctima, a la familia de la víctima, a las mujeres en general. No tiene ninguna necesidad. Es de manual que el abogado de un imputado por violación o por abuso sexual va a alegar que la relación en realidad fue consentida, que ella tomó, que hubo un juego previo y que ahora... ¿Lecionara? Es de manual. Eso se esperaba. Lo hemos dicho cuando apareció la noticia. Para poner a la gente al día con el tema de la noticia que estamos manejando, la chica que pide trabajo en un local comercial en la zona de 11, el dueño que... Se conocieron algunos chats del dueño que ya parecía como mínimo demasiado pícaro para ser el dueño de un local que está procediendo trabajo. Sos muy linda para tener novios, son chats que se conocieron para no tener novios. Y además le propuso cenar el día anterior. Que la chica cenó. Antes de la cita, para ver si la contrataba laboralmente, le propuso cenar la noche anterior. La chica dice que si no le hubiera dado... No le hubiera dado aviso a la madre y a la hermana de que iba a estar en una situación para ella algo peligrosa, no se sabe qué tema. De hecho, llega la familia y a ella la encuentran semidesvanecida, con la mitad de la ropa, y lo denuncia a él por algo. Ahora, la defensa, el tamaño, esos detalles... Horrible, horrible. ...que está para un Oscar. No necesita... Después, en sede judicial, cuando se sustancia el juicio, podrá alegar todo lo que él quiera y lo que diga su defendido. No por televisión, es de un pésimo gusto, de una grosería absoluta. Me parece que amerita, por lo menos, que el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados mire esto y se fije si no incurrió realmente en una falta. No está en un bar, por ahí en un bar con amigos, si querés hablar así, con dos abogados amigos de tu bufé, no por televisión, en un medio de comunicación. Y además es lesionar el honor de la víctima, que es lo típico, como vos decías, que hace un abogado para defender en este tipo de casos. Hacerlo de manera pública lesiona doblemente a la víctima. Tercero, la policía estuvo 30 minutos intentando ingresar al local y no podían. Por lo tanto, ninguna actuación era factible en esas circunstancias. Cuarto, está en libertad cuando consignó una dirección falsa. Eso es lo que Garzón Martínez, se llama el imputado, dijo vivir en un lugar y dio el domicilio de la hermana justamente para que le otorgan esta libertad. Y el primer contacto con la víctima lo hizo mediante Facebook, y se comprobó después que con un nombre falso, con una identidad falsa, eso por un lado y por otro lado, una vez más vemos la revictimización de la víctima, y en, valga la redundancia, y a través de los medios. Está bien, los colegas me parece, digo, para aplauso, como lograron, ¿no? No, más a que sí estuvo perfecto. Ubicándolo en tiempo y forma, muy bien. Nadie entiende bien a simple vista cómo nos fue, no le dieron prisión preventiva. Claro. Pero como no vimos el expediente, dejamos el lugar para la duda. El lunes, mira, esa decisión fue apelada, esa decisión de la jueza, el lunes va a haber una audiencia porque la fiscal lo apeló, y el lunes se va a rever esta situación. Ahí tiene todo el tiempo este abogado para dar el alegato que quiera, para dar todos sus argumentos, pero no es la televisión, en un juicio no lo reta el juez, ¿eh? Manejando ese tipo de términos, ese tipo de... Y mira, ahora de hablar del tema de heridas o lesiones, eso lo tiene que hacer un médico legista. Un perito. Un perito que haya hecho un informe de cómo estaba la chica y cómo estaba también el denunciado. Quiero decir, se hace otro análisis, digo, pero así, como él lo hizo y en esos términos es patético. Para hacer su descargo, para representar al imputado por televisión y lo desperdicia así. Horacito, ¿querés agregar algo? Yo pienso, sí, que esto, bueno, es una barbaridad, una barbaridad incalificable. Todavía, yo estuve discutiendo con unos amigos la otra noche, es impensable que rápidamente, en un día, por el simple hecho de no tener antecedentes, le den la libertad y no la prisión preventiva, mínima. Ah, lo discutieron. Hasta que se aclare. ¿Lo discutieron en la mesa? O sea, que no hablan solo de fútbol ustedes. No, porque está instalado acá que con tus amigos se juntan a hablar estupideces de fútbol y no los podés sacar de ahí. Que no les importa nada en la realidad del país. Incluso solo está prohibido en la mesa de hablar de política. Que si más que hora mejor que Pisuti. Porque no queremos enfrentamientos violentos de política. Que si Ratín era mejor que Suñé. Esas cosas, discuten. El penal de Roma. El penal de Roma. El único periodista profesional ahí. Eso es verdad. Eso es verdad.